y de la canción de román pasamos directamente a un agradecido vamos a ver con qué nos sorprende ahora no vamos a perder el tiempo vamos a seguir disfrutando de a cruz agradecido el furbito que nos falte para los argentinos sí bien ¿sí? ¡oh! ¡oh! Víctor me dijo, seguro que estás pa' esto Te pido salir de escena, mijo, y no me arrepiento Un hermano me dijo, guacho, mira a quien sos Los pibes ven reflejados, su sueño en voz Te acorda la plaza, te acorda los flows Transita la tierra en paz como un joven dios Me sentí infinito, sin limitación Habrá cero escrito y vi la evolución Tengo los pies descalzos, la mente en la gira Un bloc de hoja en blanco, el alma agradecida Tirecito, pai, no te compare Yo tengo esa aldea, llevan mi sangre Si no fuera bendecido fue lo que elegí Si no fuera por lo mío no estaría ahí Si no fuera por los bloques que no me crecí Hubiese partido el tiempo Si no fuera bendecido fue lo que elegí Si no fuera por lo mío no estaría ahí Si no fuera por los bloques que no me crecí Hubiese partido el tiempo Posee y coleccionar, digo jaja venderlo De llorar por deto, al reventar el directo ¡Wooow! De mirar dicho solo por lo contra el tiempo A sentir men satisfecho por saber que pud Y de hacerlo Ojo Real Villar Otro puto videoclip Buena cancioncita Está rebajando la tensión Ahí de chill Una buena comidita Con amigos, con los suyos No está mal No está mal Nos queda la última canción para disfrutar Así que Vamos a darle like